Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es, como ya saben, es Carolina y para hoy les traigo un video que es un tutorial de maquillaje que a mí me gusta mucho porque es muy natural pero tiene un toque de brillo. Además vamos a hacerlo sin base para todas ustedes las que no usan base pero así todo quieren tener una piel muy bonita pero muy natural. Entonces para hoy les traigo un tipsito nuevo para arreglarse la cara y yo sé que les va a gustar mucho porque últimamente es a lo que yo estoy acudiendo para yo emparejar el tono de la piel. Entonces estoy muy contenta de compartirlo con ustedes. Y hoy también les quiero compartir una noticia que estoy muy feliz de decirles y es que ya voy a empezar mi nuevo blog. Desde hace un tiempo yo tenía el proyecto de tener un blog y no lo había hecho, no sé por qué, pero a partir de hoy ustedes pueden empezar a ingresar a mi nuevo blog donde van a encontrar, acá les voy a dejar un pantallazo de la página. Entonces esta sería la página, esta es la página principal. Acá pueden ver los videos, pueden ver los posts que voy haciendo poco a poco y acá les voy a empezar a mostrar cuáles son las pestañas que pueden encontrar. Entonces está belleza, está videos, está amor y crecimiento, estilo de vida. Este es belleza, esta sería la parte de amor y crecimiento donde voy a hablar de coaching y de temas que nos interesan mucho a nosotras las mujeres y todo lo que nos ayude a crecer. Yo estoy feliz con este blog. Está también la parte de conóceme donde pueden saber un poco más de mí. Si no han visto ese último video también voy a dejar el link en la parte de abajo. Y también me pueden contactar para hacerme preguntas o mandarme emails o lo que necesiten. ¿Les gusta? Y también quiero que me dejen en este video y que me ayuden diciéndome qué más les gustaría encontrar en el blog. Sobre qué temas les gustaría que yo escribiera, que yo hablara, para que así tengamos una relación más estrecha y yo les pueda brindar más información que ustedes necesiten. Las dejo con el tutorial, espero que lo disfruten mucho y nos vemos el otro viernes. ¡Chao! Entonces, lo primero que vamos a necesitar es un corrector, este es de NYX y ahora lo voy a poner bien debajo de mis ojeras, lo voy a poner también alrededor de la nariz y lo voy a poner en la parte de arriba del párpado. Esto se los quiero mostrar porque yo sé que muchos de ustedes no tienen base, pero estoy segura que casi la mayoría de ustedes sí tienen un corrector. Entonces, el corrector puede ser una herramienta que también podemos usar en toda la cara, eso sí, con la condición de que lo difuminen muy, muy bien. Ya saben que el corrector tiene una consistencia muy distinta a la de la base y puede ser un poquito más pegajosa. Entonces, yo siempre lo pongo en todo el centro de la cara y ya después comienzo con una esponja mojada y lo comienzo a difuminar bien. Esta parte de la cara se pone roja algunas veces o es donde nos salen venitas o cositas que no queremos que se nos vean señoritas. Así que solamente pasamos la esponja y difuminamos todo súper bien. Cuando ya tenemos el centro de la cara corregido y bonito, va a dar la apariencia de que tenemos la piel en el resto de la cara muy bien. Aunque después sí pueden pasar con un corrector de forma, pues con el mismo corrector en forma puntual, si tienen cositas que quieren tapar. Esta técnica es para personas que tienen la piel muy bonita y que no se la quieren estar tapando con base, pero que necesitan una ayudita de vez en cuando. Bueno, todas en realidad. Y ahora voy a coger este polvo de Ben Nye que es translúcido y voy a sellar donde pusimos ese corrector. Donde puse el corrector no quiero poner un polvo que tenga color, sino que sea translúcido. Y ahora voy a escoger esta sombra de la paleta Naked 2 que se llama YDK, no sé qué nombre tan raro, que es un color como morado, es un color frío, pero muy muy brillante y tiene mucha 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 mireya. Esto es espectacular, o sea, demasiado diría yo. Y lo voy a poner sobre todo el párpado movible con golpecitos. Esto no lo voy a mover mucho porque puede que se me empiece a caer en la parte de abajo del párpado. Y ahora voy a pasar a difuminar bien los bordes. No lo voy a subir mucho porque a mí personalmente no me gusta el brillo en la cuenca. Y ahora voy a coger el color Tiz, que es casi como este mismo color, pero mate, sin nada de brillo. Y lo voy a poner bien en la cuenca del ojo y lo voy a subir un poco más para darle definición y para que sea como una transición del color. Este maquillaje es súper natural, lo pueden usar en cualquier momento del día y a mí me parece simple y sencillamente bello. Ahora con el bronzer de Milani voy a coger un color cálido y lo voy a poner por encima de esa sombra Tiz. Esto es para darle un toque, obviamente, de calidez al maquillaje porque estos dos tonos que pusimos al principio son muy fríos. Y ahora voy a coger una sombra, en este caso escogí Booty Cold de la paleta Naked 2, pero es una sombra simplemente muy clara que tiene un poco de brillo. Y lo voy a poner bien en el centro del ojo, en la parte de adentro, para que me dé mucha más luz, mucha más luminosidad. En este maquillaje lo que yo quiero es que los ojos estén supremamente iluminados. No tanto marcados, sino iluminados y naturales. Y en la parte de abajo voy a coger la sombra Tiz y la voy a poner sobre las pestañas. No voy a delinear en la parte de abajo con negro porque quiero, como ya saben, un maquillaje como fresco. Aunque estamos en una época más fría, pero quiero esa apariencia. Y ahora voy a coger la sombra Foxy y voy a limpiar la parte por debajo de la ceja para que todo me quede muy limpio y se vea la ceja más realzada. No sé ustedes qué piensan de este maquillaje, a mí me gusta mucho. Y ahora voy a delinear con este gel, que es mi preferido, que es el de Maybelline, y este es el color Black is Black. Y voy a hacer una forma de gato un poquito más alargada. Esto es para alargar el ojo. De todas formas, tengo un video solamente sobre delineados donde pueden ver más información. Pero esto lo voy a hacer poco a poco hasta ya tener la forma que yo quiero. Entonces, este es un ojo y ya más adelante verán el otro ojo. Esto me gusta mucho. Es un maquillaje que se puede usar cuando tenemos eventos a las 6 de la tarde o un fin de semana, ahora que empiezan las fiestas de Navidad y que nos van a invitar a más lugares. Y ahora, para abrir el ojo, porque muchos de ustedes me dicen que tienen ojos pequeños y que quieren abrir el ojo, voy a poner dentro de la línea de agua un color claro. Esta vez no voy a poner un blanco, sino un color como dorado, rosado. No sé cómo explicar el color. Ahora voy a empezar a encrespar las pestañas y miren esta pestañina, el efecto que tiene en mis ojos. Es de Tarte. Sé que esta marca no la consiguen en muchas partes, pero voy a ver si la das. Puedo conseguir un link en Amazon para ver si la pueden conseguir. Pero miren esas pestañas. O sea, parezco con pestañas postizas. Y créanme, mis pestañas están lejos de ser pestañas postizas. Ahora voy a peinar las cejas y después la voy a rellenar. Sé que me han pedido mucho el video de cejas y hace mucho tiempo se los estoy prometiendo, pero la verdad estoy buscando una modelo para ese video porque en mis cejas no van a ver mayor diferencia. Entonces estoy buscando a alguien que tenga unas cejas en las que sí vaya a ser una gran diferencia para que ustedes puedan ver el antes y el después y sea mucho más útil para ustedes ese aprendizaje. Porque en realidad lo que les muestro en mis videos es lo que yo me hago personalmente en mis cejas. Ahora voy a pasar por el resto de la cara con un poquito de polvo para emparejar el resto, para quitar un poquito de brillo y esto lo voy a hacer con una brocha que como ya saben es la forma más suave y más sutil de la aplicación del polvo. Si quieren más cubrimiento lo haría con una esponja. Si nos queda la cara muy empolvada pueden pasar después con un poquito de agua termal que puede ser Evian o Aven, en la que ustedes quieran y rocian un poquito sobre la cara y también esto se va a absorber y va a hacer que el acabado quede mucho más natural que solamente polvo. Ahora estoy haciendo el contorno con el bronzer de Milani. Tengo un video solamente dedicado al contorno que se llama cirugía plástica con maquillaje. Si no lo han visto voy a dejar el link en la parte de abajo porque acá no voy a explicar con mucho detalle el contorno mientras que ya tengo un video solamente dedicado a eso para que sea una súper herramienta que ustedes puedan usar y sacarle el máximo provecho. Entonces también voy a dejar el link de eso en la parte de abajo. Y por favor díganme algo de este rubor que cosa tan hermosa es el Warm Soul de MAC y es un rojo como un rosa y tiene un poquito de visos. Es hermoso y me encanta porque se puede construir. No es un rubor que uno se pone inmediatamente da color sino que hay que irlo poniendo poco a poco con baile raro y todo así de feliz me pone este rubor porque me fascina. Y ahora voy a ponerme hoy este iluminador que es de Smashbox también voy a dejarles el nombre en la parte de abajo porque es un producto nuevo que estoy usando y me gusta mucho porque es súper 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 sutil entonces solamente le da ese brillo o esa luminosidad extra que necesita la piel sin dejarnos muy brillantes porque a mí personalmente no me gusta tampoco la piel demasiado brillante y que se vea como una raya y gigante de brillo pero sí me gusta un poquito de brillo y este iluminador me da ese efecto entonces lo voy a poner en la parte de abajo. Ahora para los labios voy a escoger este delineador que es de NYX los delineadores de NYX son fabulosos y sé que es una marca muy fácil de conseguir y no sé el nombre en estos momentos pero también se los voy a dejar listado en la parte de abajo entonces voy a delinear primero los labios este primer color que me voy a poner es mucho más fuerte porque ah bueno por cierto les voy a dar dos opciones de colores de labios para este maquillaje este que es más fuerte y que va a ser como un rosa viejo pero que me encanta porque es un color que podemos usar todos los días en cualquier hora del día aunque preferiblemente más tarde pero yo la verdad lo usaría a cualquier hora del día bueno porque ustedes ya me conocen y a mí sí lo de las horas me va y me viene señoritas y yo uso todos los colores a cualquier hora pero esa soy yo y ahora voy a poner también un labial de Make Up For Ever y lo voy a rellenar bien todos mis labios y voy a poner también el nombre en la parte de abajo y este sería como nos quedaría el primer look díganme si no es hermoso y súper natural y ahora para la segunda opción de labios voy a coger también un delineador de NYX que este es un color rosa muy pálido con unos tonos morados es muy sutil pero a mí me parece que es muy bonito y voy a no solamente a delinear sino también a rellenar los labios entonces esto también me gusta porque va a hacer que me dure mucho más el color y después voy a pasar con un brillo que tiene un tono morado también voy a dejar el nombre en la parte de abajo y con esto tenemos entonces nuestro look final ¿cómo les parece este maquillaje? me han pedido mucho unos looks naturales esta es una forma muy fácil de hacerlo que yo sé que ustedes tienen herramientas muy parecidas en la casa póngale dedos arriba a este video compártanlo con todas sus amigas las espero en el vlog y nos vemos el otro viernes chao y nos vemos en el vlog y nos vemos en el vlog